Arriba blanco y celeste, se los malo de cambio, para su cristal la gloria. Arriba blanco y celeste, se los malo de cambio, para su cristal la gloria. Arriba blanco y celeste, se los malo de cambio, para su cristal la gloria. Arriba blanco y celeste, se los malo de cambio, para su cristal la gloria. Arriba blanco y celeste, se los malo de cambio, para su cristal la gloria. Arriba blanco y celeste, se los malo de cambio. Arriba blanco y celeste, se los malo de cambio. Arriba blanco y celeste, se los malo de cambio. ¡Gracias!